Bienvenidos a un nuevo video de Umechanes ¿Qué haces Jofi? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bailando ¿Qué es eso? Bailando ¿Qué? ¡Mira! ¡Huevón! ¡Huevón! Mira Ok ¿Estás grabando el video? ¿Por qué? ¿Quieres yo explicar eso? Sí, ¿Qué es eso? Ok Mira, voy a hablar Hola, ¿Cómo están? Soy Yohei ¿Umechanes? ¿Umechanes? Sí Entonces, estoy aquí en Japón, en el aeropuerto Y yo compré una máquina Ellos hacen... Huevón No sé cómo se dice, pero... Enseñame español después, ¿eh? ¿Cómo se llama esa? Ok Ok Yo no sé, en tu país tienes eso Pero yo con tres aeropuerto, yo siento dólares, ¿no? Y... Necesito tres moneditas Una, dos, tres, de trescientos yenes Tres dólares más o menos Ok Echamos Y... Bata Mantequilla Caramel Como carne... no carne Chocolate Y sal Y yo quiero sal Ok También viene tiempo Mira Japones siempre Japones siempre quiere tiempo, ¿no? Mira Oh, mira Mira Mira, ¿qué es eso? Híjole, ¿qué es eso? Como... ¿Qué punishment? ¿Cómo es ese punishment? Como... ¿Qué hice, Maro? ¿Por qué estoy haciendo eso? Y... setenta y cinco segundos, yo necesito hacer eso No, no manches Híjole Eso no hice malo Ah, es para niños Tien, ten ¿En serio eso sirve o ya no sirve? No importa ¡Oh! Ah, es importante Órales, órales, órales Mira, mira, mira Ah, mírales Ok Treinta segundos tenemos Treinta segundos tenemos Oh, de verdad No recuerdo como se llaman Este cosas Este... No digas Enseñame en... Oh Cinco Cuatro Tres Dos Uno Mira 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 Oh Oh Ok, yo recuerdo como se llama eso Un polvo blanco Un polvo blanco ¿Helado? No Uh, no recuerdo Esto es palomita Ah, ¿es palomita? Cue Órale Nos pone con teñas equivocándose, 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 equivocándose y tú vas a enseñar en comer Pero soy listo en mi español Entonces esto es Romita con sal Oh Oh, eh esto en bosque. Ah. Ok. Olé. Normalmente es de máquina para niños. ¿Lico? Mmm. Si te gusta este video, por favor, suscríbanme si no está en el canal, si hay alguna recomendación, por favor, tip. Dame tip. Ok. Muchas gracias. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós a todos. Servirucionales en mixteca. Hot Power F finalmente fuer Video. Adiós.